¿Qué es el informe diario para el día? 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 ¿Qué es el informe diario? ¿Qué es el informe diario? 0.6685, 0.6640 con esta serie de indicadores que apuntan a la baja en todos los casos, sugiriendo que pueda haber efectivamente un quiebre de esta línea de tendencia, si se produce una medición con Fibonacci le da un 38.2% en 0.6650. Claro, si he superado este máximo, esta medición quedará totalmente sin efecto. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.